Hermanas y hermanos puertorriqueños, gracias por recibirme en tu hogar. En los pasados dos años y medio, desde que asumí la responsabilidad que me encomendaste, he trabajado incansablemente para darte un buen gobierno y un Puerto Rico mejor. Puerto Rico iba por mal camino y luego de una década perdida, hemos logrado cambiar su rumbo en dirección positiva. Hemos logrado un enorme progreso en muchas de las áreas que son de mayor preocupación en tu vida diaria, como la salud, la vivienda, la educación, la economía, rescatando a Puerto Rico de la quiebra y dándote los alivios contributivos que te prometimos. En otras áreas, como la seguridad y el costo de la luz, te admito que aún nos quedan grandes retos, pero los estamos afrontando y los vamos a vencer juntos. Estas han sido y seguirán siendo mis más altas prioridades, para devolverte a ti y a tu familia la esperanza que mereces en un Puerto Rico de progreso y bienestar. Pero hay otros dos asuntos de enorme importancia que, aunque no necesariamente nos damos cuenta en el día a día, afectan todos los aspectos de nuestra vida. Estos son la reforma legislativa y el asunto del estatus. Ambos asuntos son compromisos que yo hice contigo cuando tú votaste abrumadoramente por el plan de gobierno que te presenté en las pasadas elecciones. Y hoy quiero decirte claramente cómo voy a cumplir el compromiso que hice contigo. Por los pasados meses, hemos trabajado arduamente, tanto en la reforma legislativa como en el asunto estatus. Pero, como sabes, ambos asuntos requieren que tú te expreses directamente sobre cuál es tu preferencia. En el caso de la reforma legislativa, porque la reducción en el número de legisladores requiere un cambio a nuestra Constitución. Y en el caso del estatus, porque es un asunto fundamental sobre el futuro de nuestro pueblo, sobre el cual tú tienes el derecho a expresar directamente tu preferencia. Para ello, en los próximos días estaré radicando la legislación necesaria para viabilizar ambas consultas para que tú, con el poder de tu voto, te expreses de forma directa sobre estos dos importantes asuntos. En cuanto a la reforma legislativa, la Cámara ya aprobó, y el Senado está próximo a aprobar, la versión final del proyecto de ley que reducirá sustancialmente el número de legisladores y el costo para el pueblo que representa la legislatura. Esto es un asunto sobre el cual hay amplio consenso en nuestro pueblo. Pero nuestra Constitución requiere que tú te expreses directamente y lo apruebes en un referéndum. Y así lo habremos de hacer. Para ahorrar dinero, mi preferencia hubiera sido poder consultarte sobre este asunto de la reforma legislativa el mismo día de las elecciones, en noviembre del año que viene. Lamentablemente, los legisladores del Partido Popular le votaron en contra a la reforma legislativa, que reduce el número de legisladores y el costo para el pueblo. Como ellos le votaron en contra, no podemos hacer el referéndum sobre la reforma legislativa el día de las elecciones. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución establece que para poder hacerse el día de las elecciones, la reforma legislativa hubiese tenido que ser aprobada por tres cuartas partes de la Asamblea Legislativa. De lo contrario, la consulta tiene que hacerse en otra fecha que no sea el día de las elecciones. Así que, como los legisladores del Partido de Oposición le votaron en contra, no nos queda otro remedio que llevar a cabo la consulta sobre la reforma legislativa en otra fecha. Para ello, en cuanto el Senado apruebe la versión final del proyecto, estaré erradicando la legislación necesaria para disponer un referéndum para que tú apruebes la reforma legislativa el segundo domingo de agosto del año que viene. No tengo la menor duda de que con tu voto directo, tú le enviarás un mensaje a todo Puerto Rico de que quieres una legislatura más pequeña, más eficiente y menos costosa para el pueblo. El otro asunto que tendrás el poder de decidir el año que viene es el asunto del estatus, o sea, el asunto de nuestra relación con los Estados Unidos, nación de la que somos ciudadanos. Este es el asunto más importante y trascendental que tendremos que decidir juntos, como pueblo, en toda nuestra historia. Contrario a lo que algunos te digan, el asunto del estatus no es un asunto importante solo para los políticos. Al contrario, el estatus es un asunto que afecta todos los aspectos de tu vida diaria, tus oportunidades de empleo, la salud de tu familia, la educación de nuestros hijos, las ayudas para los pobres, la seguridad de todos, nuestros derechos como ciudadanos, en fin, el estatus afecta todo lo que es importante para ti y tu familia. En las pasadas elecciones me comprometí contigo a que este ecuatrenio ibas a tener la oportunidad de expresarte sobre este asunto directamente en las urnas, como lo hacemos en nuestra democracia puertorriqueña. Y te voy a cumplir ese compromiso también. Ese compromiso, que está en blanco y negro en nuestro programa de gobierno, ha sido el mismo desde el principio y no ha variado. Bueno, te dije que íbamos a luchar primero por lograr un plebiscito avalado por el Congreso Federal, pero que si no se lograba, de todas formas te iba a dar la oportunidad de expresar tu preferencia sobre el estatus en este ecuatrenio. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Era lógico y prudente darle primero al Congreso la oportunidad de actuar. Pero para que estemos bien claros, ni el Congreso, ni el Presidente, ni ningún otro poder sobre la tierra pueden impedir que el pueblo de Puerto Rico se exprese libre y democráticamente sobre su preferencia en cuanto a su estatus político. El Congreso no actuó, pero nosotros vamos a actuar, porque es tu derecho decidir con tu voto directo y secreto tu preferencia sobre el estatus que tú prefieres para los hijos y nietos de esta patria puertorriqueña. En Puerto Rico hemos logrado ya un consenso de que este asunto del estatus tenemos que resolverlo ya. Cada día vemos más claramente que el estatus que nos tiene tan divididos como pueblo es el principal obstáculo para juntos echar adelante. No es cuestión de si nuestro actual estatus nos trajo o no nos trajo beneficios en el pasado. Lo cierto es que hoy en día, hasta los que históricamente han defendido nuestra condición territorial bajo el nombre de Estado Libre Asociado, dicen que lo que tenemos hay que cambiarlo. Así mismo lo expresaron en el programa de gobierno que presentaron en las pasadas elecciones. La razón principal por la cual nuestro estatus actual hay que cambiarlo es porque, como estamos, no tenemos las herramientas y los poderes que nos hacen falta para echar adelante. En eso estamos todos de acuerdo. El informe del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre Puerto Rico, emitido en marzo pasado, dice claramente en la página 26 que nuestra condición política actual es la de un territorio de los Estados Unidos, sujeto a la cláusula territorial de la Constitución Federal. Eso quiere decir que no tenemos los poderes necesarios para progresar, ni los que tendríamos si fuéramos Estado, ni los que tendríamos si fuéramos una República, ya sea totalmente independiente o en una relación de libre asociación soberana. Los que quieren la independencia, obviamente, tampoco están de acuerdo con nuestro estatus. Y los que creemos en obtener todos los derechos y poderes que tendríamos como ciudadanos americanos bajo la estadidad, tampoco. En fin, que todos, incluyendo los partidos políticos, estamos de acuerdo en que el estatus que tenemos hay que cambiarlo ya. Y tú también lo sabes. Esas tres alternativas, la estadidad, la independencia y la libre asociación soberana, son las tres alternativas que todas las naciones del mundo aceptan y el mismo informe de Casa Blanca reconoce como no coloniales y no territoriales. El informe dice claramente que solo esas tres alternativas de cambio y ninguna otra son las que estarían disponibles para nosotros y el Gobierno Federal estaría dispuesto a dar si queremos cambiar nuestra presente condición territorial. De hecho, el informe descarta de plano la noción de un Estado libre asociado mejorado que no tiene cabida en el sistema constitucional americano. Como sabes, a raíz de la publicación del informe, hubo una amplia discusión sobre el asunto de cómo llevar a cabo la consulta de estatus. El informe presenta una serie de opciones sobre cómo hacer el plebiscito y dice que todas ellas, e inclusive otras, son válidas siempre y cuando el proceso de consulta sea justo, equitativo y transparente. Cada uno de los partidos políticos principales quería hacerlo de una manera distinta, tratando cada cual de imponer la forma que entendía favorecería la opción de su preferencia. Ante esta situación, como recordarás, propició un proceso de diálogo entre los partidos políticos para buscar un consenso sobre cómo llevar a cabo el plebiscito de estatus. Para ello, solicité a los partidos políticos que nombraran un representante a un comité de diálogo para que juntos, en un plazo de 30 días, lograran dicho consenso. Aunque los representantes de los partidos hicieron el trabajo, lamentablemente no llegaron a un consenso. Mi preferencia hubiera sido que la legislación para viabilizar una consulta sobre estatus en este cuatrenio se hubiese logrado por consenso de todos los partidos políticos. Pero te dije en aquella ocasión que si los partidos políticos no se ponían de acuerdo, yo habría de todos modos de presentar legislación para viabilizar una consulta sobre estatus en este cuatrenio. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Aquí, todo el mundo pretende tener la ficha del tranque y no puede ser. El immovilismo y la inacción no son opciones, porque si permitimos el tranque, más nunca resolveremos este asunto. Y nuestro pueblo se merece más que eso. Es por ello que mañana estaré presentando legislación para consultarte directamente sobre el estatus que prefieres de la siguiente manera. En una primera consulta tendrás la oportunidad de contestar la pregunta de si quieres o no quieres cambiar nuestro estatus actual. Si el pueblo escoge que quiere cambiar nuestro estatus actual, una segunda consulta te dará la opción de escoger entre las siguientes tres opciones, no coloniales y no territoriales. La estadidad, la independencia y el Estado Libre Asociado Soberano, incluido en el programa de gobierno presentado por el Partido Popular en las pasadas elecciones. Estas tres alternativas cumplen con los parámetros establecidos, tanto en el Derecho Internacional como en el Informe de Casa Blanca, los cuales reconocen como opciones descolonizadoras la estadidad, la independencia tradicional y la libre asociación u otra forma de relación libre y soberana entre dos naciones independientes. Como te mencioné anteriormente, como los legisladores del partido de oposición votaron en contra de la reforma legislativa, nuestra Constitución nos requiere que esa consulta al pueblo se haga en otra fecha que no sea el día de las elecciones. Así que, como vamos a tener que llevar a cabo una consulta el segundo domingo de agosto y nuevamente con el fin de ahorrar dinero, aprovecharemos ese mismo día de votación para hacer la primera pregunta sobre estatus. Si tú decides que no quieres cambiar el estatus que tenemos, no haría falta la segunda pregunta. Si por el contrario, tú decides que quieres cambiar el estatus, la segunda pregunta, dándote la opción de escoger entre las tres opciones no coloniales y no territoriales, se llevaría a cabo el mismo día de las elecciones generales en noviembre del año que viene. Estoy convencido de que esta opción es justa, equitativa, transparente, le ahorra dinero al pueblo y le dará a todos en Puerto Rico la oportunidad de votar por la opción de estatus que prefieren. Los que quieren la estadidad, los que quieren la independencia, los que quieren la libre asociación soberana y los que quieren que nos quedemos como estamos. Todos tendrán la oportunidad de escoger la opción que prefieren en este cuatrenio, que fue nuestro compromiso contigo. Sé que en cada uno de los tres partidos habrá algunos que no estarán de acuerdo. No nos debe sorprender. Es lo que algunos líderes han hecho en el pasado. Hablar de que debemos resolver este asunto, pero echarse para atrás cuando llega el momento en que se nos presenta una oportunidad real de resolverlo. Si piensan que no pueden prevalecer, prefieren darle largas al asunto. Pero igual que no nos vamos a detener por la inacción del Congreso, no nos vamos a detener tampoco por el tranque entre los partidos. Como gobernador de todos los puertorriqueños, es mi responsabilidad asegurar que todos los puertorriqueños tengamos la oportunidad de expresar de forma directa y democrática nuestra preferencia sobre el estatus. Y eso es lo que vamos a hacer. Hermana y hermano puertorriqueño, ha llegado el momento. Nuestra patria se merece que sus hijas e hijos respondamos al llamado que nos hace. Puerto Rico ha sido más que paciente. Lleva décadas esperando por nosotros, pero no puede esperar más. Te pido que evalúes con seriedad y responsabilidad patriótica la oportunidad que tendrás el año que viene de ejercer tu derecho a expresar tu voluntad. Primero, para enmendar nuestra Constitución para que tengamos una legislatura más pequeña, más eficiente y menos costosa para el pueblo. Y segundo, para que juntos resolvamos el asunto del estatus de una vez y por todas. para que finalmente podamos ver el día en que, libres de este obstáculo que tanto nos divide, caminemos juntos como una verdadera familia unida a la gloria que el Creador tiene reservada para Puerto Rico. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a Puerto Rico.